Draft2GIF para convertir videos en GIF animados de forma sencilla. Ya hemos hablado con anterioridad acerca de distintas herramientas con las que crear GIF animados a partir de videos. En esta ocasión es el turno de Draft2GIF, una aplicación para usuarios de Mac que nos permite convertir videos que tenemos almacenados en nuestro ordenador a GIF animados de forma sencilla y gratuita. Una de las principales razones por la que Draft2GIF ha llamado a nuestra atención es su sencillo funcionamiento. Concretamente, la aplicación nos permite crear GIF animados de dos formas distintas. Una de ellas ofrece la posibilidad de crear un GIF animado de forma automática cada vez que añadamos un clip de video en una carpeta concreta. Para ello, simplemente deberemos seleccionar una carpeta en nuestro ordenador de forma que cada vez que guardemos un video en la carpeta Drop2GIF se encargue de generar un fichero en formato GIF a partir del mismo, guardándolo en dicha carpeta. Como decimos, la aplicación cuenta con otro modo de uso adicional que consiste en arrastrar el videoclip a la ventana de la aplicación para generar el GIF animado, guardándose automáticamente en la carpeta donde teníamos guardado el video originalmente. Si eres usuario de Mac, puedes descargar la aplicación de forma gratuita a través de GitHub, así como consultar el código fuente de la misma. Aprovechamos para recalcarte que Drop2GIF es compatible con el sistema operativo X10.10. ¡Gracias! ¡Gracias!